Bueno, pues yo creo que es un anuncio que se queda sin contenido, porque este Gobierno ha sido transparente en la política fiscal que quiera aplicar. No ocurre lo mismo en los lugares donde gobierna Ciudadanos. No conocemos exactamente cuáles van a ser las partidas prioritarias para el Gobierno autonómico, que está también participado por Ciudadanos. Nosotros hemos sido tan transparentes que, previo a que se pronunciaran los ciudadanos, hemos mostrado nuestras cuentas públicas con las partidas de ingresos y con las partidas de gastos. Y en esas partidas de ingresos, como ustedes han podido comprobar, más allá de lo que veníamos diciendo a lo largo de este periodo de mandato, no se va a subir en ningún caso el IRPF ni a las rentas medias ni a las rentas trabajadoras. Eso significa que ese anuncio del señor Rivera se queda sin contenido, porque es algo que el señor Rivera lo que esté diciendo es que va a bajarle los impuestos en las autonomías a rentas por encima de 130.000 euros, que, a criterio de todos los que estamos aquí, evidentemente no representan a esas rentas medias o a esas rentas trabajadoras. Así que se va a quedar sin contenido un anuncio vacío que no merece más comentarios.